¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que este video sale de contenido que se hizo en Twitch donde prendo todas las noches directo así que les dejo el link acá abajo y en la descripción por si quieren ir a verme También les recomiendo que me sigan en Instagram si quieren ver post como cuando hice el baile de chica o cuando hice cosplay de conejita son cosas muy interesantes que les puedo dejar y sin más vacilación los dejo con el videito Ah, Ibai sacó otro video pero de otakus ahora Ah, me sirve esto, eh Ibai sacó otro video pero ahora de otakus Ah, bueno, bueno En el box del que era Werly, pues estamos en una situación rara Han dicho, tenemos a los otakus preparados ¿Por qué? Hay que encontrar al que no es el otaku Son seis participantes Al que no es el otaku Cinco otakus, uno está mintiendo Vamos a verlo A ver Oh my god Se viene bien Y lo entrevistó a uno de los participantes hoy What the fuck Y bueno, básicamente los animes que estoy viendo ahora de temporada son Shingeki no Kyojin También estoy viendo Kimetsu no Yaiba Y también estoy leyendo el webcomic de One Punch Man Ah, bueno, super mainstream este hijo de puta Gokuraku Me gusta más el anime porque empecé, realmente empecé viendo anime No empecé leyendo Y después ya entendí que tenías que leer para finalizar de entender las obras Y me gusta más No necesariamente Es animación porque transmite para mí Muchísimo más por la música Sobre todo la banda sonora de la animación Te hace ponerte los pelos de punta muchas veces, ¿no? Y te transmite más Y si estamos hablando de Shingeki y Kimetsu, sí La verdad que sí Obra, digamos, para mí Hola, soy Fiona y tengo 18 años Raro ese chabón Siento que está hablando muy por encima de lo mainstream y de lo que está popular ahora La verdad necesitaría un toque más de información como para descartarlo, ¿eh? Lo voy a tener en la mira Actualmente estoy viendo la primera temporada de Haikyuu que me gusta mucho Y cada domingo estoy viendo religiosamente Shingeki Y ya por fin ha salido la temporada de Kimetsu Y tengo muchas ganas de ver qué pasa en esta segunda temporada En realidad salió después la temporada de Shingeki que la de Kimetsu La de Kimetsu ya salió hace un tiempo Pero ok Ok, también está extraña, ¿no? Nada, nada Ninguna data deep Ninguna data así como De otaku asqueroso Feliz compra para que la pases bien Gracias, Shea, muchas gracias, bro Me llamo Adrián Lozano Tengo 31 años Y ahora mismo estaría viendo Shingeki La última temporada One Piece Y yo creo que me preferiría ahora mismo manga a anime Es más fácil y más cómodo leerlo en cualquier lugar Bueno, llevo ya muchos años Desde que era pequeño Que empecé con Dragon Ball Y las series que ponían aquí en la televisión catalana Después pasé a Fullmetal Cuando empezó ya un poquito el internet Me metía en follows y bajaba capítulos Y aquí me había llevado Todo muy mainstream, ¿eh? Este al menos dio un poquito más de data Pero la verdad es que está... Está complicado Por las presentaciones no me puedo guiar por ninguno Que no sea otaku Hola, buenas, soy Paula Tengo 23 años Y los animes que estoy viendo ahora Son Fantasy Bishoujo Y Baraoro Zouretzu Y los... ¡Pero Paula! ¿Qué mierda estás viendo, Paula? Nunca en mi puta vida escuché esos nombres Los mangas que estoy leyendo ahora son Jujutsu Kaisen Y Tokyo Revengers A ver, me gusta más el anime, la verdad Me agobia leer en formato digital Pero la verdad es que ahora Con el poco tiempo que tengo Agradezco Virgo, primera vez que te engancho solo He podido verte en YouTube Sos hermoso en vivo Ey, ey, ey Cuidado Estoy casado Esco que exista el manga Y ahora estoy usando más el manga Gracias, Wanda Gracias por la Zou Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cuestiones De la vida Yo me llamo Oscar Tengo 23 años Y bueno Ahora mismo me estoy viendo el anime de One Piece Estoy leyéndome también los cómics de One Piece Ya que... ¡Los cómics! ¡Ay, Oscar! ¡Ay, Oscar! ¡Los cómics! ¡Los cómics! ¡Óscar! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Lo tenemos, chat, eh? Este está con toda mi mira apuntada Bueno, como todo el mundo sabe Los mangas van más avanzados que la... ¡Comics! ¿Quién usa la palabra cómic? Anime Y no solo eso Sino que también me estoy viendo otros animes de mi infancia Porque también me encantan Como Detective Conan Shin-chan Pokémon Y hasta Doraemon Y como ya he dicho antes Me gusta mucho más el anime Porque aunque el manga vaya más adelantado Y me gusta también leerlo Leerlo para anticiparme El anime como que... Leerlo para anticiparme No, no, no es la razón por la que lees el manga Solamente leerlo para anticiparte Óscar, desconfío A cre... En cre... Mucho desconfío de este Óscar Pero mucho desconfío de este Óscar, eh Hace vivirlo más, ¿no? Y esa lagrimilla Que suelta siempre los momentos más épicos Es mucho mejor en el anime Aparte solamente nombró animes que vio en la infancia O sea... Te estás regalando, Óscar Hola, soy Claudia Tengo 24 años Doraemon, bueno, los clásicos, ¿no? Inu y Asha Hasta que llegó un momento que empecé a ver One Piece Que lo ponían en catalán, en TV3 Y fue un poco cuando me empecé a enganchar, ¿no? Empecé a comprarme los mangas Adelantar un poco al anime Ya cuando empecé a verlo en japonés Fue cuando realmente me llamó la atención este mundo Desde bien pequeño Y ya como que a partir de ahí fui creciendo, ¿no? Hasta comprarme figuras Poster, merchandising Ir al salón del manga de Barcelona Y además ha sido también una afición Que he tenido mucho con mi hermano, ¿no? El adelantarnos a los mangas El ver el anime Antes hablábamos que el anime Pues siempre me ha atraído más, ¿no? Adelantarnos a los mangas Óscar, un segundo Óscar, vale nombrar otro anime, Óscar ¿Solo One Piece me vas a decir? Óscar, vale nombrar otro anime, ¿no? Decía algo nuevo, bro ¿Cómo ves anime en catalán, no? Eh, cuando empecé a ver anime por primera vez Lo empecé a ver en catalán Cántame un poquito de Dragon Ball Y un extrao catalán Porfa Anem, a buscar La bola de drag Suficiente, gracias ¿No sabes catalán, Ibai? Bueno, seguidlo La de Yashu yo me la sé Todas enteras Se va salvando, ¿eh? Se lo quiere Se lo canta Hasta... Yo recuerdo que había en catalán de One Piece Hasta el 405 Y a partir de ahí ya en japonés Luego sí que sé que han traducido y tal ¿Qué cuenta como otaku? Si vio solamente One Piece Cuenta como otaku Pero bueno, mi pasión por el anime viene por ahí Muy bien, Oscar, ¿eh? Muy bien, Oscar Se lo he defendido bien Muy bien, Oscar Se lo he preparado bien también Y lo que hay Yo soy Fiki desde bien pequeñita Pero desde bien pequeñita Empecé con... 100 animes mínimo Pará 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 Estos ni en pedo se vieron 100 animes ¿No viste? Que se nombraron todos los clásicos Estos habrán visto unos 30 Con toda la furia del mundo, boludo Mermaid Melody Me encanta Mermaid Melody Escucho las canciones en japonés En español En Italia No las he pasado He pasado Así que nada Luego, pues... Pasé a Pokémon Pokémon es mi pasión infinita Junto a Fire Emblem Ojalá sea la impostora Y luego, pues... Ojalá sea la impostora Seguí con Getalia Que quien conozca el fandom de Getalia Pues bueno No sé si alguien conoce aquí Getalia Escúchame O es la más... Es que no sé de qué coño está hablando Es que no sé de qué coño está hablando No, no lo recomiendo Sí, no Si quieres un fandom sano No Si quieres echarte una risa Sí Adrián me huele mal Pero bueno Luego empecé Gracias a Getalia Hice un cosplay Que fue de Prusia Y... Sabe de todo Y nada Ya luego avancé Con el cosplay No me los hago Porque no tengo ni puñetera idea de coser Es imposible Pero me los compro Y nada Tengo un grupo de baile Que me está viendo ahora Un besito a Pleiades Bailamos en el salón del manga La Girokomi Las Japans He bailado en Barcelona En Madrid Y no me están dando más Es como Pedro Yo a Paula Literalmente la descarto De mis opciones Porque me cerró al principio Y me cierra ahora Es la Pedro de este programa 6.000 euros Pero bueno Y nada También soy coleccionista de figuras Me gustan las Nendoroids Kentai y la Best of Fandom Las Nendoroids Hola, hola, hola ¿Qué más? Ibai, que ensacenado Y... ¡Párala, párala! La última figura que me compré Es la Popa Parade de chocolate Paula, nos ha quedado claro Que eres otra cula Es que nos ha quedado claro ¿Te pongo un vídeo De mi baile o algo? ¿Quieres que baile? Desde hace 10 minutos Yo no sé de qué está hablando No sé ¿Has que decir Antonio? ¿Qué pasa Adrián? Por favor Continúa Pues yo más o menos Comencé como ellos También en la televisión catalana Que ponían Detectives Conan Y me acuerdo también Que me gustó Pero pueden Ah, que están hablando De sus comienzos Estaba mucho Fushigi y Ubi Que era Es imposible que sea Y después Yo tengo 31 Yo creo que me dejo La verdad La conexión de un mega Veo a Fiona Muy nerviosa Cuando iban sacando Iban Sustitulando y demás Empecé a bajarme Y demás También entré en Bleach Y las típicas Tenju Ten También me gustaba mucho Y también lo típico Ir al salón del manga Que al fin Y pues hacía en la Farga Sí, es verdad Hostias En la Farga de los hospitales Después ya lo pasaron a la Plaza España Es un datazo de empollón Y ahora hay que decir Que a diferencia de ella No es muy difícil En el mainstream Aunque vean por ejemplo No sé quién es el mentiroso No sé si he hablado hasta ahora Pero por ahora me los creo a todos Pero yo diría Que estoy más a lo mejor Pero se reen el culo No lo puedo escuchar Bendito Shintaro Kago Verse Cuidado A lo mejor no tan las típicas Pero Que a lo mejor Ahora me mola más un poco El Seinen Que el Shonen Pero sigo viendo Ahora me mola más Un poco el Seinen Que el Shonen Pará De repente De repente De repente Sos el elitista De acá Bro Nombraste cuatro animes Del año del pedo Que veíamos Todas en nuestra infancia Pará De repente Está Izuna Sentado acá Pero Taco No sé qué coño Está diciendo Este tío De una mujer Yo creo que se ha estudiado Me huele mal Estoy nerviosa Yo también empecé Como muchos habéis dicho Igual limpió un poco Mis sospechas Este Habló demasiado Me sirvió Tres Sobre todo viendo Dragon Ball ¿Cómo son catalanes? Y también empecé a leer Los mangas de bola de drag Y también cuando daban En TV3 Detective Conan Empecé a verlo ahí Pero luego decidí Pasarme al manga Detective Conan Y dejé de mirar el anime La verdad no sé ni por qué Y justamente No sé por qué En qué época de mi vida Yo me había comprado Muchas figuritas así Dragon Ball Me gustaba bastante Y de la nada Dije que no me gusta el anime Y pasé de todo el mundo Otaku Y dije que no me gusta No me gustaba Desde el año pasado Así que mi novio Me convenció Para que volviera A retomar el anime Que de verdad Que estaba bien Y que no sé qué Entonces empecé a ver Las más mainstream La verdad No he visto muchas así Ay, ay, ay También me ha gustado mucho One Punch Man Ahora estoy con Haiky Y la primera temporada También Gracias a todos los que están abriendo Muchas gracias Si estás con Haiky La primera De la MQ más En un Dóximo Ardés Muchas, muchas gracias Bolivol Y ahora va a salir La tercera temporada De Mosaico Importante Yo bueno ¿Qué dijo? También me ha gustado mucho One Punch Man Si estás con Haiky De la MQ más En un Dóximo Ardés ¿Sí? ¿Mosaico? Sí Bolivol Y ahora va a salir La tercera temporada De Mosaico Importante Yo bueno Básicamente Empecé como vosotros Pero más con Código Yo con Oscar Estoy un tema Con Oscar Tengo un temita Y hasta ahora Voy con Oscar Código Lyoko Por ejemplo Código Lyoko Que clásico Sí 21 Me tocó Me tocó Barbe ¿Cuánto eres otaku? ¿Te has visto Dragon Ball Y Código Lyoko ¿Eres otaku? Eh Supongo que no Supongo que no ¿No te dan el título? Claro Código Lyoko One Piece Dragon Ball Empezó Naruto en la tele También Lo empecé a ver También en castellano Y bueno Descubrí una aplicación En el móvil Increíble Que no sé quién era Pero descubrían Sacar todos los capítulos De Japón Aquí Y empecé a verlo Después A la medida que te haces grande Ya lo empecé a ver subtitulado Y bueno Mis animes favoritos Que bueno Que nadie lo ha dicho Pero lo voy a decir yo Pues por ejemplo Naruto One Punch Man Durarara Death Note Monogatari Que Monogatari Es una serie muy larga Así que la recomiendo Fan de Monogatari Cuidado chat Así que la recomiendo ¿No? Casi se me escapa Este boludo Casi se me escapa Durarara Death Note Monogatari Que Monogatari Es una serie muy larga Así que la recomiendo Que la veáis A este No creo que sea a este Pero una gana De votarlo A este Y bueno También me inicié Mucho en el manga Veo el webcomic De One Punch Man Por ejemplo Que está muy interesante Que es el que dibuja Directamente One Que es el creador Que es increíble Exacto Y aparte pues Me acabé hace poco Chainsaw Man Que es la hostia Va a salir el anime También de aquí poco Y bueno No me enrollo más Que podríamos seguir Ok, 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 ok Confío Yo creo que mi gran duda Está en Oscar Y la rubiesilla La rubiesilla Pero voy por Oscar Me la juego con Oscar Me fío de Oscar Para mí El impostor es Oscar Oye, Oscar Una cosa Tú te has escuchado Antes que veías Doremon y Shin-chan Sí, sí Fue un poco Otaku fake, ¿no? Bueno Yo de pequeño Es que era lo que Me dejaba ver mi abuela ¿No? Y... A tu abuela te dejaba ver A Shin-chan enseñando Rabo Yo creo que porque No sabía bien Lo que había Pero antes de ir al cole Pues era lo que veíamos Por las mañanas Que yo creo que Si todos de aquí Veíamos los animes catalanes Claro, por eso Igual que Cody Lioco También en catalán Por las mañanas Y por las tardes Eso no te hace Otaku Haber visto anime Cuando eras chiquito En la tele Esto es Otaku Ay, perdón ¿Querías hablar? Hola No, no, no Bueno Ya está, ya está Continúad Nada, tranqui Que básicamente Son series que las ve todo el mundo ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, porque No es tanto O sea, es animación Es anime Pero la gente lo concibe como dibujos Entonces cuando eres pequeño Todo el mundo lo ve Entonces ahí estamos jugando un poco con Ah Ay, Oscar está preocupado No le gustó a Oscar Míralo Oscar Ay, maldición Yo solo me vi One Piece Yo solo me vi One Piece La apuesta es Si es Oscar Band 2K Y si no Es un beat Ay, la puta madre Está bien Me gusta Me gusta Es a todo o nada Me gusta Ay, Oscar está preocupado La diferencia de algo Tenía que entrar en un Y a lo mejor podía conseguir un par de series o tres Que nos teníamos que pasar en Full Metal Por ejemplo En los CDs Y ahora entras en Crunchyroll Y tienes ahí Toda la serie Yo quería interrumpir unos chicos Porque Buen dato decir Crunchyroll también Buen dato tirar Crunchy ¿En Crunchyroll? Sí Eso es un poquito No, no, eso está bien No, no, es todo lo contrario No lo entiendo Me gustaría escuchar a Fiona Y que nos contase un poco ¿Cuál es su anime preferido O sea, cuál es su personaje preferido O sea, cuál es su anime preferido O sea, cuál es su anime preferido Esto va a sonar muy mainstream Pero como fue el con el que empecé Así, seriamente anime Creo que estoy diciendo un poco Sería Shinjeki Y Levi es mi personaje favorito De Shinjeki, la verdad A mí de Shinjeki Por la manera, sobre todo O sea, como al batallar y así Me gusta mucho su ingenio Y tal Para idear los planes y tal Y luchar contra los titanes Y así Yo creo que sería mi favorito ¿Qué cosa? Por la manera, sobre todo O sea, como al batallar y así Me gusta mucho su ingenio Y tal, para idear los planes y tal Y luchar contra los titanes Y así Yo creo que sería mi favorito Pero ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se me ha escuchao? He dicho esta Se la cargan y se me ha escuchao Creo ¿A qué se dedica a la madre de Levi? Yo tengo cuidado con el mute, Barbet Tío, es que A lo que se dedica Necesitamos un botón rojo O un algo Hay que salvarla Hay que salvarla ¿No sabe a qué se dedica la mamá de Levi? Uy No sabe a qué se dedica a la mamá de Levi ¿A qué se dedica a la madre de Levi? Yo tengo cuidado con el mute, Barbet Tío, es que A lo que se dedica Necesitamos un botón rojo O un algo Hay que salvarla Hay que salvarla Hay que salvarla Ibai, hazlo Dejáos a la Queda un minuto Quizás una pregunta demasiado Específica Pero es tu personaje favorito Reina Es tu personaje favorito Es el arco en el cual se desarrolla Levi No sé A ver Igual es difícil la pregunta Es difícil igual la pregunta Pero Dale Dale Es tu anime favorito Y tu personaje favorito Es prostituta la mamá de Levi No sé Al menos me podrías tirar un dato Me podrías decir Bueno, sí Me acuerdo que aparece cuando era chiquito Pero bien no me acuerdo de qué trabajaba Sí Me acuerdo que la muestran en una cama tirada Y que se muere Pero no me acuerdo de qué trabajaba Tipo Eso me sirve Esa data a mí me sirve Digo, bueno Puede ser que no se acuerde La serie de apellido de Ackerman Mi casa Lo que pasa es que Oye, ¿por qué no decimos Todos nuestros personajes favoritos? Sí, pero ya Acusa a alguien, Antonio Acusa a alguien, Antonio Te lo has liao No vayas a decir Luffy, Oscar No vayas a decir Luffy ni Soro Porque te voy a agarrar, Oscar, eh No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Van es van Van es van Te gana el corazón Van de Nanatsu no Taisai Ma, ma Ya ves Y también Es un buen personaje Pero Pero, 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 pero Van, en serio Vas a elegir a Van Mmm Saitama Hay que salvarla Saitama 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 Rebienta el tío El pescado ese Ay, Claudia Muy genérico vos también, eh Igual confío en vos, Claudia Pero dale Dile que le ves preocupado Abre, abre Deja, Oscar Yo soy muy fan de Nico De Nico Robin Bueno, al menos no dijiste Ni Soro, ni Es que para mí Este chabón Sí se vio One Piece Para mí este chabón Sí se vio One Piece Las pajas que le habrá dedicado A Nico Robin Las pajas que le habrá dedicado Pero no se vio En muchos animes Se vio One Piece nomás No, no, no Este gilipo Va a echar a Oscar Si le sigues hablando Sí, es que me cautivó ¿Sabes? Aura, ella y Perona La de Reven no vale Ha dicho La van a echar O sea Páralo un segundo De Aura Para el tipo de personaje No, no, no El tiempo no Dame el micro ¿Qué quieres? Bueno, a mí me gusta mucho Roy Mustang De Fullmetal Alchemist No, disculpad No os va a dar tiempo Adrián Sí Sospecho mucho de ti Pero bueno Tengo que decirlo Pero que ¡Aren! Disculpad Perdón Está tirándole una lanza Para salvar un poco a Fiora Tenía que hacerlo Fiora, ¿no? Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo O le salvo Tenía 7 segundos Tenía 6 segundos Pero te fumas unos porros Pero de qué te parece La catedral de Burgos Un segundo Silencio Eh, disculpad Hemos tenido un problema técnico Y Reven ha tenido que abandonar No, es broma Es broma Eh, chicos Hay que votar, ¿vale? Así que coged las pizarras Yo voto Oscar, ¿eh? Yo voto Oscar A ver, la pregunta de lo de Levi Fue específico Pudo responder que mi casa También era Ackerman Esa es una buena respuesta Pero Que solamente te hayas visto Shingeki Tampoco te tacha de O sea, salís de Otaku O sea, tampoco sos Otaku Es mi segunda sospecha La Fiora Pero voy más por Oscar, ¿eh? Esta vez voté por otros 6 Ya sabéis cómo funciona Ahora se explicaremos al público Esperaremos a vuestros votos También puede estar nerviosa Porque simplemente está nerviosa, chat O sea Puede estar nerviosa Porque Porque está nerviosa De que piensen que es ella Y no serlo No sé Digo Puede estar esa posibilidad Antonio Tío, pero no puedo salvar a uno Sin atacar a otro Pues que se lo puchan directo Van a echar a esta Ha dicho A esta se la carga Vale, chicos Y ellos imaginarán que lo sabemos ¿Me entiendes? Para la gente que está viendo Ahora tienen que votar Echar a uno de ellos Hay una ronda en la que se elimina A alguien seguro Y la siguiente ronda también Así que por ahora Hay dos eliminaciones El chat lo tiene claro, ¿eh? El chat dice Fuera Reven incluso El chat ahora mismo 9 y 27 Bueno, primer plano Hay nervios De los nervios Hay nervios El chat dice Fuera Reven Nah, Reven Este te lo has cargado Escúchame, tú ibas a matar a Oscar Silencio, un momento Un momento Enseñen sus votos, por favor De uno en uno En la cámara De uno en uno, por favor En la cámara, gracias Me da Sigo pensando Que hay chances De que Oscar sea, ¿eh? Parece que estoy supervivientes Estáis fuera Podéis hablar Te lo he dicho Te lo he dicho Obvio Obvio A ver, a ver Tampoco es mi culpa Obvio Te lo he dicho Te lo he dicho Obvio Obvio A ver, a ver Tampoco es mi culpa Obvio 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 Bien, bien Bien votado Hombre, ella no se va a votar A sí misma Sí, pero es al que tenía que votar Sí, sí Esa que tenía que votar ¿Adrián? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No No se llama Fiora La Cruz Se llama Fiona La Cruz La Cruz, bueno, da igual Se ve, se ve Oye, esta cámara ¿Cómo se ve, no? Se ve espectacular Estamos en la NFL, coño También te digo Que no va a ser Para mí no es Fiona, ¿eh? Para mí ¿Saben, chat? Para mí no es Fiona Para ustedes es Fiona Como por mi culpa Vamos a ser sinceros Era No se ha visto Reven Perdón Es el peor Era sospech Que no es mi culpa, tío No es mi culpa ¿Para qué dejas el micro abierto? Pero tú no hablas Puede ser Oscar Puede ser Oscar Puede ser Oscar No, para mí le están reerrando Para mí es Oscar Para mí es Oscar, ¿eh? Están muy confiados Y para mí es Oscar de cabeza No, no, pero puede ser Oscar El impostor Ah, bueno, claro Ha, 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 ha Ayer casi compro un juguete sexual de Fiona Por un meme Oscar el impostor Desbúteame, por favor Tres, dos, uno Ahora te vas a cargar la pizarra Yo soy muy bruta Fiona, abandona el plato, por favor Sí Un aplauso, no, por favor ¿Verdad cómo se fue? Sí Fiona, abandona el plato, por favor Sí Ah Me da desconfianza Cómo se fue Un aplauso, no, por favor Se fue como diciendo Casi pasa Chicos, siguiente ronda Ahora tenéis seis minutos Para volver a charlar Y encontrar Al que queréis ser impostor Suerte Bueno, no habíamos acabado antes Pero ahí es que está, ya Faltaba alguien por decir su personaje Haz alguna señal Cuando el micro está abierto Si el micro está abierto Le mandas la mano Esto está rojo, ¿vale? Entonces Si está rojo Pero es verdad Si desbuteas Es que haz algo Haz alguna señal Es que no me jodas Pero puedo estar así todo el rato No, bueno Si estamos sin micro Tú pones el puño arriba Reve Tú La buceas roto por hacer una persona Tú has matado a Rock Tú has matado a Ork A Rock Sí A Óscar Deja a Óscar ¿Qué haces? Ah, ah, ah ¿Qué has hecho? Yo nada Estaba hablando Como que siempre jugábamos Puede ser Óscar el impostor No es broma Puede serlo Sí, sigue hablando de One Piece Pelotudo Óscar No te creo nada Óscar No te creo nada Es el pequeño El player 1 Nos lo tratamos No vale Porque son todos muy buena gente Me caen todos muy bien Perdón, disculpad Pues yo tengo unos cuantos Este es Nosferatu Zot De Berserk Qué guapo Este es del Un manga de Junjitiu De Tommy Que es ¿El manga? El de Tommy Ah, perdona Y aquí tengo el símbolo De los malditos de Berserk Aquí tengo Woods Seguro que no conoce El manga de Tommy Y dijo Ah, perdona Como diciendo Ah, sí, sí, sí Lo conozco En realidad no lo conozco Pero bueno Tengo que decir que sí Porque si no Puedo llegar a parecer sospechosa Y los demás Ya no tienen que Contigo no tengo ninguna duda Ya lo he dicho A mí me gusta Sobre todo Temática Ah, Shintaro Kago Lo tengo aquí Es verdad Que Shintaro Kago Shintaro Kago Es un manga Que es como cosa muy rara Tú has dicho Que no tenías tatuajes No tengo tatuajes Tengo planeado Hacerme una Pokeball aquí También me quería hacer Bueno Hostia Sale el viernes El Pokémon Azur Sí No Azur El Arceus Azur es la herramienta Tengo unas ganas Unas ganas Muy fuerte Pero bueno, sí Bueno, eso Yo tengo un kanji En japonés Que bueno ¿Qué significa? Significa fuego Muy bien Pero ¿Qué pasa? Que es Como muy bien Lo tiene tatuado Paula ¿Qué te pensaba? Que si es un kanji De mentira Y no te vas a ver Qué decir Qué mierda tiene Que tiene un tatuaje De mentira ¿Cómo no vas a ver Lo que se tatuó Paula? Muy bien Obvio que sabe Lo que se tatuó Pelotuda El símbolo De la villa de Konoha ¿Vale? Y me lo tatué Por eso Porque soy fan de Naruto Y aparte aquí tengo El símbolo De los Ambu De Naruto Que lo llevo a la derecha Porque las chicas Lo llevan a la izquierda Y los chicos Lo llevan a la izquierda Ah Yo no soy chica Y yo no soy chica Yo no soy chica Yo soy chico Por eso lo llevo a la derecha Que quede claro Guarritos Que quede claro Que yo no soy chica Yo soy chico Por eso lo llevo a la derecha O sea en la izquierda Los chicos Perdón Y en la derecha Las chicas Y yo lo llevo a la derecha Porque soy chica Uh Pero lo tiene en la derecha Entonces Que quede amo Lo llevo a la izquierda Y los chicos Lo llevo a la izquierda O sea en la izquierda Los chicos Perdón Y en la derecha Las chicas Pero no tienen en la derecha Que me he liado Supongo que también Os gusta la cultura japonesa Y todo esto Sí He estado en Japón Durante un mes Hola que guay Estuve dos semanas Y en el salón del manga Como en casa ¿Habéis ido a Japón? No Yo no Y llevo queriendo ir Por la puñetera pandemia Pero ahora está cerrada Ya está cerrado Tengo un pequeño Shiba Que se llama Mochi Un pequeño Shiba Ah no Pero este por favor Levántenlo y saquenlo de acá Me están emanando el olor A suciedad amigo En vez de decirle perro Tiró un pequeño Shiba Pero de momento no se puede ir A mí me gustaría preguntaros Si vuestro nivel de fandom Por un anime Ha llegado a algún extremo Hostia Creo que no Es que yo Llegué al extremo De abrirme un canal de Youtube Y intentar hacer teorías Analizar las recompensas De los guantes de One Piece Todo de One Piece Oscar Pero no todavía nada más Que no sea de One Piece Oscar Ahora por ejemplo También estoy viéndole Shumatsu no Shiba es una raza Ah No importa Valkyrie Que es como Es una guerra Entre dioses Y gente En teoría Los mejores humanos De la historia Shumatsu no Valkyrie Han hecho un anime ahora Pero el anime no lo recomiendo Mejor en el manga ¿Era eso Que hay una tía Que le sujetan las tetas? Esa La tía La diosa de la belleza Yo le vi un par Y lo derropeé Si tienes que verte Mírate el manga El manga Muchísimo mejor No me ¿Estáis viendo animes De la temporada actual? Sí Shingeki No hay chance Que estés viendo otra cosa Que no sea ni Shingeki Ni Kimetsu Oscar Así que no abras la boca Pero tampoco podemos Bueno yo sí Y va a empezar Perdón, perdón Habla, habla Sí Estoy aquí un poco Sin Shingeki La putada es que Como ya me vi el manga Deja Igual que cuando vi La película de Kimetsu Cuando ya te lees el manga La gente Se la ha tomado Un poquito diferente Estamos teniendo Problemilla técnica Claro Gente ¿Te gusta el manga de Kimetsu? O te gusta más el anime Yo me leí A ver Mola porque cuando te ves el manga Amigo Están como si ya hubieran sacado Al culpable ¿Entendés? Se dieron cuenta Que el único Que está más cruzado De piernas De frente Es el puto Oscar Bueno mentira La de Claudia también Está un toque cruzada Dice hostia Es como One Punch Cuando ves el anime Dices hostia ¿Ves cómo está animado La pelea de esta mola? Pero yo el Kimetsu Como el manga Ya estaba cerrado O sea empecé viendo el anime Tiene algo que esconder Oscar Por eso está cruzado De piernas así Dije Yo tengo que saber Cómo coño Claro Es que yo en One Piece Por ejemplo También pasó eso Que tuve que seguir por el manga Pero cuando iba tan adelantado Pensaba hostia Esto tiene que ser en el anime Hostia hostia Pero siempre veo One Piece No me veo otro anime Por eso es que soy un gilipollas Que soy el que soy el impostor Pero hostia hostia No pasa nada No pasa ninguna mierda Una pasada ¿Sabes? Y además Es que no llega Te pregunto Es que lo has repetido Como seis veces No es que es mi hobby Adrián El viernes sale el Pokémon azul Lo has dicho No el Pokémon Arceus Pero tú has dicho el Pokémon azul Azure He dicho Azure porque es la herramienta Con la que yo trabajo Sí, sí Soy diseñador Y en User Experience Y trabajo con el Azure Y ya me ha hecho Que no tenías ni idea Adrián Del Pokémon que sale Paso mañana Lo tengo reservadísimo En Amazon ¿Te gusta? En Amazon A ver después cuando venga Pero mola porque ahora Por ejemplo El Pokémon te puede sacar O sea tú puedes ir caminando Y el Pokémon ahí Para mí es Oscar El Pokémon nunca ha destacado Por los gráficos Ha destacado por la calidad No se me olvida Y me dile Aparte One Piece Gracias Bien Daniel Bien Daniel Y aparte de One Piece ¿Qué mierda más ves? Oscar ¿Qué otra pija ves Oscar? ¿Qué otra pija ves Oscar? ¿Vale? ¿Qué otras cosas has visto? No aparte de los clásicos Por favor Alguien que lo saque de ahí Alguien que lo bote Se está regalando Este hijo de puta Se está poniendo una flecha En la cabeza Diciendo soy yo Soy yo Y nadie le dice nada Dicho antes Vale Ay, ay, ay Sí Dragon Ball Código Lyoko Que has dicho antes Eh Detective Conan 23 Está fuera Vale Sí boludo Sáquelo O sea Te consideras otaku Viendo O sea Completamente ¿No? Sí Bueno Es que es como que Yo me considero otaku Porque ya te digo Tampoco creo que tenga que estar Super metido En todos los animes Que haya que No viste nada No viste nada Ves One Piece nomás No viste nada Viste Cuando eras chico Viste lo que pasaban en la tele Y ahora solamente ves One Piece Te has regalado Oscar Sino porque Ese me gusta mucho Yo me lo considero Dentro de esta etiqueta ¿No? Por esto Y por Porque me llama mucho Siempre que hacen algún Alguna feria O algo Perdón Yo no sé si cuenta Como otaku Solamente por ver One Piece Eh Perdón Pero yo no sé si cuenta Como otaku Solamente por ver One Piece O sea El chabón dijo que Actualmente Solamente ve One Piece Solamente ve One Piece Yo no sé si cuenta Como otaku eso O así O algún salón Me encanta ir Y aunque no conozca quizás otros Me gusta verlo Y comprarme algo El gran problema Es cuando está la línea Para sí o no Es que yo creo que es muy personal Claro Considerarte o no Algo Sí Muy personal Mis dos pelotas Pero nosotros le vamos a poner Un límite acá Oscar Sos un chanta Oscar Sos un chanta No tendrías ni que haber ido Si ibas a ir Dar esa premisa Exactamente Lo mismo que les dije Le dije ¿Dónde está la línea? La han pillado Porque claro Habrá gente No hay una línea Es que no hay línea Si esto es un test de conocimiento Pues obviamente Si que vendría gente aquí Ultraulta Hombre Nosotros No sé Personalmente Tampoco es que sepa mucho Aquí puede venir Una persona que no es full A nivel Yo por ejemplo Naruto sí que lo veía Pero no es mi Tu top Mi favorito O sea yo por ejemplo Deber ser Me encantaría hablar con alguien O de Junji O que es Para mí un otaku Debe haberse pajeado Al menos una vez Con un Un dos Shinturria Ah Bastante oscuro Van a hacer una animación De Junjiito Van a hacer un videojuego Encuesta arriba Que vote el chat por favor ¿Quién cree que es el impostor? Yo lo siento porque Votad ya por favor Ah si Yo tengo bambas de Pikachu Y una sudadera de Pikachu O sea Si tenía que haberlo de Pero esperaba que echad votas ¿Y cuál es vuestro Pokémon favorito? Votad arriba por favor Yo lo tengo claro Yo diría ¿Cómo se llama el perro este de fuego? ¿Growlight? No la evolución ¿Arkanae? Ese O el mío es Zapdos Yo Torterra Es que fue como el Cuando jugué Fue el diamante Yo me lo cogí a él Y es como En segundo de primaria Que todo el mundo Iba con el Pokémon amarillo Chicos Chicas Amigos Se ha acabado el tiempo Se ha acabado el tiempo Ahora El chat Ha dado ya Su veredicto Y tenéis que votar vosotros ahora Para ver quién Quien creéis que está fuera En el caso Bueno cuando hayáis echado a alguien Chicos Mientras lo escribís Os voy a recordar Esta vez no os vamos a dar tiempo Para deliberar ¿Vale? Vais a votar al aire Si queréis seguir o no Así no hay Así no hay condición ¿A quién vas a votar Oscar? A la única que puedes llegar A votar es a Claudia Pero ni siquiera 32.000 votos Que se ha llevado El acusado por parte del chat O acusada O acusada Correcto 74% de los votos Joder por lo tienen claro Por favor procedan a votar Las elecciones generales de España Adelante Estamos muteados chicos Claramente Yo lo tengo Yo lo hubiese votado a Oscar Lo tengo bastante claro La verdad Porque se puso la remera Dentro del pantalón Si uno de estos Si uno de estos es otaku Bueno está fuera Es que los otakus Son muy otakus Tío Y entre ellos Se defienden mucho Es que los otakus Además es que Hasta se huelen Incluso No en plan mal Es que Lo tenía muy claro Tío Es que ¿Sabes qué pasa amigo? Para mí no puede considerarse otaku El Oscar O sea Si era también Fiona Hay dos Hay dos no otakus Boludo Porque este Oscar Disculpame Pero yo no compro Que sea otaku O sea Yo tengo un amigo Que literalmente Ve One Piece Y está el día con One Piece Pero él no se considera otaku Él ve One Piece Y le gusta Dragon Ball Y ya está No le gusta Naruto Le traté de mostrar Alguna que otra cosa después Y él no se considera otaku Si hay una figura De Katakuri Que es su personaje favorito Claramente se la compraría Creo que no tiene ninguna Pero si ve una muy salpada En un lugar Se la compraría Pero él no se considera otaku Y no es otaku Este chabón Ve One Piece Y obviamente Mira videos de teorías De One Piece Mira videos de niveles De poder de One Piece Porque es muy fanático De One Piece Pero no es No se considera otaku ¿Qué onda este chabón? ¿Qué onda este rancio? Tenía muy claro Oye cuando ha dicho Bueno es que los clásicos Ha repetido muchas veces La misma Sí, sí ¿A quién va a saber? Si el otaku es adrián Me muero Si no es otaku adrián Me muero Me moriría Imagínate Tiene cuatro tatuajes Tiene un tatuaje Ah Lo tenemos Ibai Han pillado al impostor Muy bien Muy bien amigos Y amigas El chat Junto a todos vosotros Es decir Ha sido una decisión Unánime A excepción De la propia persona Ya te viste cagado Oscar Esa persona es Oscar Abandona el plató Por favor Lo siento Vale chicos No pasa nada Dice Si no sos otaku Oscar Quedáis cuatro Ahora Ahora Llega a ser uno De estos cuatro Que están acá Y me agarro Me levanto Me paro Voy a España Y le doy un abrazo Eh Porque estuvo La que más cerca Estaría de ser Sería Claudia Pero Yo confío en que son otaku Estos cuatro de acá Sin deliberar entre vosotros No podéis hablar ¿Vale? Para que sea más emocionante Eh Si que Si creéis que el impostor Sigue entre vosotros Levantáis la mano Para continuar Pero sabéis Que si seguís jugando Pues el premio será menor Eh Si creéis Que no está entre vosotros Y que el impostor Ya se ha marchado Tenéis que dejar No, no El impostor se marchó 100% Eh Los brazos Donde estéis O los cruzáis Ahora La gran pregunta Es si van a considerar A Oscar Como un otaku O no Que me parece Una falta de respeto O lo que sea No levantéis la mano Para nada Os recuerdo No sé si habéis visto El programa anterior No sé si lo podíais ver Pero en el programa anterior Ha habido sorpresas Yo se los digo Y aquí se han equivocado Y aquí se han equivocado O sea Lo digo ya Como ventaja para vosotros ¿Cómo que se han equivocado? Os hacemos un Que el impostor Seguía con vida Os hacemos un pequeño spoiler Correcto Parecía que no Pero seguía con vida En la anterior partida El impostor Estaba aquí Y os han dicho No, está fuera Ese capítulo Todavía no salió O sea que hay un capítulo más Sobre una temática Que todavía no vimos Que quizás sale mañana Y se ha llevado Todo el dinero Pero no me diga eso Ibai Me estás Me estás Me estás Espoileando Para que lo tengáis en cuenta ¿Ok? Os damos 5 segundos No podéis hablar Y en 5 segundos Pues levantáis la mano Si queréis Que el impostor Sigue Y queréis jugar Y aseguraros Y si no levantáis la mano Pues se acabó Acabamos Ya deslumbrad Muy bien 5, 4, 3, 2, 1 Gracias Fran La partida Se acaba Sí Por lo tanto En 10 segundos Cuenta atrás Que hará Mi amigo Antonio La luz se encenderá Si la luz es roja Si la luz es roja Significará que El otaku Que el no otaku Está ahí Sí, correcto Que el impostor sigue entre vosotros Es decir Si la luz se enciende roja El impostor seguirá ahí Si la luz es verde Habréis echado Al impostor 10 10 Joder 9 8 6 Ya la has hecho Reven Toma ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ya ves! Muy buena cuenta atrás Antonio Por el dinero lo perdonamos ¿Quién era? No es un directo Ahora hay que ver quién era Para mí era Oscar Sigo manteniendo Que para mí era Oscar ¿Quién era el impostor? La primera Vamos a descubrir ¿Quién era el impostor? Por favor La impostora Era Fiona ¡No! ¡No! Es una falta de respeto Es Oscar Boludo Es una falta de respeto Es Oscar Boludo ¡Dale! ¡Ese Oscar es un chanta! ¿Cómo va a ir Decir que es otaku Si solo le gusta Wapis? ¡Ay Oscar! Estoy retilteado Con vos ¡Sos un chanta! Boludo ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Es un curso de otaku! Había dos impostores Boludo ¡Ese Oscar es un hijo de puta! ¡Dale! ¡Boludo! ¡La puta madre Oscar! ¡Me haces confundir así! ¡No servís para nada! ¡Qué hijo de puta Es Oscar! ¡Boludo! Yo solamente me veo One Piece Yo solamente me veo One Piece Y a veces me adelanto Al baño Para verme un poquito Lo que pasó más adelante ¡Ay! ¡Qué bronca que tengo De Oscar! ¡Boludo! Yo... O sí Es que A veces me veo El cómic ¡No sabía ni cómo Se llamaba! ¡Dijo cómic! ¡Dijo cómic! ¿Entienden? ¿Cómo va a ser otaku Ese chabón? ¡Boludo! ¿Qué... ¿Qué mentira? ¿Qué mentira Es Oscar? ¡Boludo! ¡Qué mentira es Oscar! ¡Boludo! 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 Gracias.